Los chiringuitos, y no en este caso los de verano, sino los financieros, vuelven a escena. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, el supervisor, ha avisado a los usuarios de que hay cuatro nuevos chiringuitos financieros detectados. Cuatro chiringuitos que en este caso operan sin tener el consentimiento de la CNMV para ofrecer servicios de inversión. Se trata, como vemos, de Senaringans Consulting, FX Publications, Groud Capital y Amanda Group. La CNMV ofrece en su página de Internet un buscador de entidades advertidas y además en la misma se puede encontrar un decálogo con consejos para los usuarios para que no caigan en las redes de los chiringuitos financieros.